Cuidado, le vas a dar a alguien con esa piedra, oye. ¿A quién le voy a dar? No será muy salado que vaya pasando por ahí. Y hoy el día está bueno para hacer oficio. Voy a aprovechar a barrer y aplacar ese polvorín, que ese mocho calle parece una fiesta de toro cuando pasan las motos. ¡Uh! No he podido dormir en noches enteras. ¡Oh, mamá! ¿Y quién va a dormir con cipotes de calor, no, jo, y tremenda mosquitera? ¿Quién te dijiste que se polió ahí, gallo? No hay nada en este mundo que pueda con sol... ¡Ay, Dios mío! Y yo salí y ni siquiera me di cuenta. ¡Oh, mamá! Es que por el lado tuyo se viene acabando el mundo y no te das cuenta de las cosas. Es que esa mente tuya anda como volando, no, jo. Tienes los pensamientos como de hippie enamorado. ¡Yo no sé! ¿Qué te pasa, mi amor? Mi mente es con proyecciones visuales con emprendimientos exitosos hacia el futuro. O sea... ¡Uh! ¡Joder! ¿Y esa jodía que juega? Mira, mejor cállate. Joder, esos pensamientos parecen más bien de hippie trabajo. ¡Qué caras de tuve! Ese mínimo se quedó dormido de la borrachera. No voy a conocer yo lo que son tus amistades. ¡Jerda, pero cállate, oye! Oye, no saben ni qué le pasó y anda peor que el 7 ahí sacando conclusiones. Mínimo debe estar harto de ñeque. Bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí, carajo? ¿Qué andan con el escándalo tan temprano? Nada, hijo, que este amaneció aquí jondeo en el piso y tenía una perra paría, ve. Bueno, páralo pa' ver, mi hijo. Debe ser glucólico que le dio. Y párate tú. ¡No, coñe! Este mantiene un quichón en el cocote, no sé, que parece que le habías metido tú un leñazo, ve. ¡Ay, Dios mío! ¡Y no estará bueno! ¡Cállate, pela y mierda! ¡Y deja estar hablando tanta necedad! ¡Ya vengo! ¡Que esto se comprueba así! ¿Qué estás tú muchanguesa ahora, gacho? ¡Despierta, papá, despierta, ve. ¡Ay, Dios mío, esto es preocupante! Hombre, ¿cómo no, hombre? ¿Ahora quién me va a prestar plata a mí, ve? Oye, ¿y tu papá qué es lo que busca para allá adentro? ¡Al colo o mentol? ¡Al colo o mentol ni qué nada, mija! ¡Huye en medio! ¡Ay, usted, ¿qué va a hacer con eso? ¡Que te partes, hijo, papá! Caramba, Peruna, aquí no puede decir nada. Yo mejor cierro mi boca. Bueno, y quiere cogerlo por el lado bueno. Si no despierta con eso, mañana bebemos café gratis ahí donde él. ¿Qué pasó? ¡Esto es yo! ¡Eso! Eso quisiera ser yo, oíste, que tienes el cocote más aporriado que una bola de softball. Ajá, habla, ahora te vas a quedar mudo. No sé, ¿y quién eres tú? Uy, ¿quién voy a ser? Yo soy Ivome, mi amor, la esposa del sabandero, la chica más top de toda esta zona y sus alrededores, ¿por qué? Vamos a ver. Ya, mamá, ya deja de tanta farándula y vamos a prestarle atención a este man, ve? Ojalá, lo veo más confundido, no sé, aquello de monja con chirrete. Sí, mijo, lo veo más embolato que la liga de la tarde. Ay, ¿quién es usted? Ojalá, gallo. Ojalá, ¿qué, mijo? Ay, ojalá no se acuerde de mí tampoco para no pagarle la cartulina. No ve que le debo siete días, hijo. Mijo, deja de estar hablando tantas fastedas y para ese otro ligero, ve. Espérate tú, ve. Quítate, quítate. No jodas, ahora siendo lindo yo, gallo. Cargando y consintiendo que le debo plata, que está dentro. Porque veas tú, mijo, cómo es la vida. Ya se cae. Hijo, ponlo aquí, que le voy a buscar un guineo para ver si se le sube el potasio. No, pues yo voy a buscarle algo de tomar, gallo, porque se ve como deshidratado. Mira cómo se le ve la cara, no juega ni puerca, perdía en desierto. No, yo no sé este por qué echa esa piedra para allá, para la calle. ¿Y o qué? Ajá, ¿y tú por qué me miras así? Ajá, ¿y cómo te está mirando? No sé, está como raro. Coge, tú lo que debes es tener hambre. Come este guineo este, ve. Coge, yo no le apuñe ese guineo así, cuidando lo hago a gaullo. Ay, mira cómo está atorado. Coge, bébete el frutinho este, ve. Dejate estar comiendo concha, papá. Ve que está bueno. Bebe, bebe, papá. Está la cabeza ahí. Carajo, este tipo lo que tenía hambre y sé. No hay más, por ahí. Caramba, y se tomó toda esa totuma de jugo. Ay, Dios mío, ¿y tú de dónde cogiste esa totuma? Ay, de la mesa. ¿De dónde más la voy a coger, mamá? Ay, amor, eso no era jugo. Ay, entonces, ¿qué jodías esto, hijo, me? Vente, va otro a poquito, ¿qué, hombre? Ay, amor, acuérdate que a mí se me partió la vacenilla y me tocó hacer chichí en la totuma esa. Carajo, amigo, usted está rancio. Bueno, lo importante es que ella sacó dos de mi, gallo. Se las ató todita. Ahí te quedó un poquito y ya termínatelo. Un corallo.